Seguimos, otaku me mete, ahí está, me mete, ahí está, otaku me mete, no sé pero suena bien, me mete, bien otaku, otaku me mete, ok, ok, vamos a dejarlo ahí nomás, ¿qué tenemos? Las galletas mágicas madoka, no, mira, traeme la noticia, no, es que esto es muy bueno porque se crearon estas galletas y se vendieron en menos de un minuto, paquetes, paquetes y paquetes enteros, ¿en dónde se vendieron? En Japón obviamente, online, en una tienda, se veían fotos de las cajas vacías, porque no podían haber llenas, se vendieron tan rápido, ¿por qué? Porque las coberturas de las galletas tienen estos diseños, claro, que son 25 diseños diferentes y cada caja te trae 58 galletas y lo pero todo es que seguro que no se las comen, las ponen en no sé qué cosa para guardarlas para siembra, así todo como un garacha y eso. No, no, agarraron, quitaron todas las envolturas y las guardaron, eso está perfecto, está bien guardado, con las galletas agarraron e hicieron una pirámide, una repisa y pusieron los muñequitos de Madoka entre medio, arriba, al costado, están jugando, es muy bien. ¿Quién pagó los derechos para hacer galletitas de Magica Madoka? Alguna empresa rara. Ay Dios mío, mundo generoso en el que vivimos. Que en Japón crean cada cosa, lo último que yo me enteré, mediante, justamente viendo el Twitter de uno baterista muy conocido en Japón, puso así, me compré un instrumento musical. ¿Cómo le das click al link verdad? Hay una página así que se llama alexus algo y es un, es un instrumento pero es, es una nota musical donde vos le tocas y hace el sonido como, le tocas y eso hace el sonido. Y después, sí como una línea pero, después otra de la misma página, hay un video del, no sé si el creador o lo que sí, te ofrece el producto y tiene otro que se llama chihuahua ton. Y hace sonido de perro ladrando. Cuando le pega. Y si. Dios. Y soplando, porque es como utilizas la boca para soplar como una trompeta, lo soplas así y ladra. Sí. Y tiene forma así de panda, de tigre, de gato y después otra, bueno, ese, el opatama ton se llama el otro, el de la nota, ¿verdad? Y él muestra en el video que agarra, por ejemplo, el chihuahua ton, le, le, le saca la cabeza y le cambia con el opatama ton para la nota. Entonces cuando vos estás tocando la nota tiene como un maullido de gato y de perro. Y eso venden en internet, eso es creación de los maullidos. Dios, mira. Yo, yo. ¿Cómo hicieron eso? Yo ya sabía. Cuando fui a Japón, yo ya sabía algunas cosas, ¿verdad? Que me iban a encontrar. Pero nunca me iba a olvidar. Nos fuimos, yo fui por un curso, ¿verdad? Y nos fuimos a visitar la empresa más grande de operadora de tarjeta de crédito. Imagínate, una empresa enorme. Y en uno de los braids, bueno, quiero ir al baño, ya no aguantamos, ¿verdad? Vamos al baño. Entonces viene malo. Y había, había baños de varones y de mujeres, ¿verdad? Y éramos unos cuantos, ¿verdad? Y te juro, una hora traslada cada uno en el baño. Una hora. Y éramos todos latinoamericanos. Había unos africanos. Uno era de Ghana, de Camerún. Éramos toda gente, vamos a decir, quinto mundista. Y no había nadie, ni segundo mundista, ni tercer mundista. Y estábamos ahí en la cola, ¿verdad? ¿Dónde va esto? Y yo tenía mi cámara también. Y bueno, ahí estábamos, ahí estábamos, ahí. Joder, puta. Y yo fui el último. Y me quedé hablando con nadie cuando me fuese la cola, la cola. Y bueno, estaba ahí. Me llegó el turno por fin, ya. Yo era el último, ¿verdad? Y entro al baño y decía, hija de puta. La NASA era, te juro. Yo no me atreví a sentarme. Yo tuve miedo, porque tenía tantos botones y cosas que salían del inodoro. Yo no me atreví. Ya agarré y me apunté de lejos ahí, estuve un rato. Y por curiosidad apreté dos, tres botones y saqué unas cuantas fotos y salí, ¿verdad? Y estaban todos ahí alrededor. Y yo le digo, yo ya sé por qué ustedes tardaron un tanto en ir a lo demás. ¿Y por qué? Porque se quedaron sacándole fotos al inodoro, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, sí. Y los tipos, te juro, le había un botón que te salía una cosita por abajo que supuestamente te limpiaba. VIDE. VIDE. No, no, era un inodoro. ¿Era un inodoro? Multifunción. ¿Pero tenía funciones de vide? Sí, pero. ¿Eso para agua y papel? No, pero había así botones que eran masculinos, otros eran femeninos. Sí. No, que puta, yo dejaste, apretaba mal y cambiaba de sexo y eso, boludo. No, que puta, no sabía qué podía pasar, boludo. Sí, es lo mejor reteto que uno puede tener. Sí, boludo. Y no es difícil, uno tiene que ponerse a leer nomás. Es más, tiene dibujito y todo. No es difícil. Sí, te voy a mostrar, tengo, acá tengo la foto. Te voy a mostrar, boludo, eh. Bueno. No. Traumático, boludo. Yo pensé que si encontré algo, la otra vez me vi y este producto es muy simpático. Eh, papel higiénico, que tiene dibujos. Había ya papel higiénico con un manga. Sí, pero eso acá hay con dibujos. Sí, claro. Pero el problema es que este tenía la cara, en cada parte tenía la cara de una tipa sacando la lengua como si estuviera tratando de comer algo. Qué asco, boludo. Sí. Estos son muy degenerados. Sí. Yo te dije, yo ya conté, pero al aire. Cuando estabas hablando de Ginaco, las chicas estas chiquititas. ¿No? Que están haciendo ejercicio. Eso. Ese me traumatizó en serio, boludo. En que uno va, el otro estaba viendo... Le voy a repetir para que Wendy no me sepa de qué estamos hablando. Me fui a Kijabara, que es el barrio, sí, el mejor barrio de Tokio, ¿verdad? Es que tiene varias cosas. Tiene la parte otaku, tiene la parte electrónica y tiene la parte triple X. Está todo en un solo barrio. O sea, imaginate. Es para hacer un ocupa y vivir ahí en un callejón. Es el barrio de otaku. Está el barrio de MOBA también que es Shibuya. No, claro. Ahí es caro y qué sé yo. No, no. Estoy hablando de... Sí. Y me fui. Y entré a uno de los sitios que no era la zona roja. Era normal de revista. Era rosada. Que tenía la parte, claro, tenía la parte trasera, así, la trastienda. ¿Viste cómo...? Acá en Paraguay hay una época en los videoclubes, había una especie de trastienda. La época del VHS, yo me acuerdo, pero nunca más fui a un videoclub. Pero había una trastienda que vos pasabas una cortinita y ahí tenías los videopornos. Era medio así. Había un tipo trastienda y estaban unos japoneses bobabeando así. Y así estaban mirando fija. Y dije, ponte este el porno de Evangelion. Dije yo. Me fui a ver. Y te juro, hace un video de una nenita de 12 años haciendo ejercicio. Ejercicio así. Y qué sé yo. Y se agachaba y tocaba la punta de los pies. Y cuando tocaba la punta de los pies, la cámara le tomaba, se acercaba y le tomaba el trasero así. Y volvía. Eso era todo el video. O qué sé yo. Se sentaba en el piso y abrían las piernas para tocarse. Y le tomaba así la entrepierna. O sea, los japoneses estaban locos, pero locos estaban. Y yo me quedé traumado después de eso. Por la calle se venden estos libros que son de modelaje. Que son nenitas de 7, 8 años modelándose bien bolas. No, una... ¿Y cuál es el problema? Una vergüenza. Bueno, ¿qué te quedamos? No sé. Bueno, otro. Va a ser un juego para Android. Esa persona va a tener varios niveles, varias dificultades. Va a tener varias armas. ¿Qué importante es esto? No sé. Es de Magica Madoka. Magica Madoka rompió un poquito y ya viste que es aburrido. Yo vi el primer capítulo y dije... Ah, tenés que ver. Ok. Lo pongo en la lista, sí, pero... Pero no tan. Sí, no tan. Al final. En todo año por ahí lo va a ver. Pero tanto éxito por algo tiene que tener. No sé. No sé. No sé. Bueno, ella es de Magica Madoka. Ok. Un shooter de Magica Madoka. Sí, tercera persona con varias armas y cuesta 600 yenes. ¿Cuánto es 600 yenes? No es tanto. 6 euros. No es mucho. No es mucho, sí. Después tenemos... ¿Se acuerda de New Love Plus? Ese era muy degenerado también. ¿Verdad? El juego, el juego este que... Y era un juego que vos tenías una pendeja virtual, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí. Salió en los calendarios en tamaño real. 180 por 53 centímetros. ¿Qué? Y el calendario... Y hay gente que va a tener todos los calendarios colgados en su pieza. Justamente. El calendario también trae, obviamente, el calendario, pero son 30 centímetros en la parte de abajo que a nadie le importa. Nadie ve el calendario. Solamente que tiene algo en especial en los calendarios. ¿Qué? ¿Pueren los cumpleaños de las chicas? Justamente. ¿Viste? Ya, 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 ya. Entro en sintonía, boludo. Qué asco. Tienen los cumpleaños de las chicas marcadas. Qué asco, boludo. ¿Se acuerdan de verdad? No saben lo que se están perdiendo. Hay mujeres también que compraron eso. ¿Se acuerdan de las sábanas? ¿Se acuerdan de las sábanas y almohadas de Tiger and Bunny? ¿Dónde estaban ellos dos acostados luego? Y uno hace el Mount Trigger. ¡Pobre gente! ¿En serio? ¿Cómo se llaman? ¿Hikikomori? ¿Cómo se llaman? ¿Hikikomori. ¿Hikikomori no tiene nada que ver con la afición? No, pero en general son así medio otakus también. Lo que pasa es que Hikikikomori no tiene mucha opción de... No, no sale, puede farrear. Entonces no tiene otra cosa mejor que hacer como quedarse en ese anime. Por eso te digo... ¿Pobre Ana? En serio. O sea... Son felices. El contacto carnal es tan importante. Yo estaba ahí con una camarita con un coso virtual. Nunca había entendido. No entra en mi mente. A otro público no. Ese concepto del sexo virtual y eso... Nunca había entendido. No, no. No sé. Contanos Wendy, ¿cómo es el sexo virtual? No, no, por tu cara. Estabas asintiendo, por eso nomás te pregunto. No, estaba pensando nomás en... Hay un dorama. Hay un dorama muy conocido. Creo que... Ahora no sé si lo... Takuma, chicos. Ahora no creo que lo conozco. ¿Qué es un dorama? Para empezar. Un dorama es una novela. Un live action. Ah. Novela japonesa. Ah, novela de televisión tipo Mariela del Barrio. O sea, un dorama también puedes... Está en live action de Sailor Moon, ¿verdad? Pero bien lo pueden sacar el temática de fantasía y todo. Eso, una novela amada. Teletrovela, sí. Y hay uno que se llama... Ay, no me voy a estar viniendo el nombre ahora. No lo dije. Tenía la punta." Eh, Don Shot Toco es este. Don Shot Toco. Don Shot Toco es... Dorama. Don véi, pa' pa', pa', pa' pa'. Aclaremos algo. Don Shot Toco. Vos Manuel no podés ver esas cosas. Don Shot Toco. No podés ver. No, 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 no. Vos no eres estudiante de ingeniería. No podés. No podés. justamente por eso es sobre justamente un muchacho que creo que trabaja en una que trabaja en cubículos y él se pasa su vida en nakijabara y tiene hay una ni hay un anime inventado para el programa que tenía orejas de conejo y tenía una cola de zanahoria creo que de ese lo se trataba el nombre de sotokora no ahora es la máxima versión de un otaku en japón por ahí para mí ese drama porque el tipo tiene todo tiene todas sus piezas llenas yo tengo cinco muñequitos yo no tengo ninguno de 19 años no tenés plata para comprar cuando trabajes va a tener plata para comprar es el símbolo del otaku que quiere dejar de ser otaku él conoce a una mujer en el tren y le parece hermosa y un borracho viene la empieza a hostigar entonces el tipo se levanta y súper ya y así deja de molestarle lo que haga patada al viejo lo vieron tipo le saca al viejo y cuando están haciendo la denuncia todo le pasa la dirección enviarle un regalo por ayudarle y el tipo entra a uno de estos image board tipo no sé si conocen for sean bueno ahí ya me van a mandar a la puta alguien por arregla 1 y 2 y bueno entra y empieza a pedir consejos consejos de cómo conquistar a la tipa y la gente empieza a responder y él va dejando de ser otaku pero es al revés de otaku king otaku king como se llamaba otaku king es algo de otaku video otaku no video ahí está que era al revés que el tipo era joate ni era picho con las mujeres y se hace amigo de un otaku y va al revés va decayendo verá ya está encerrado gordo así que era un parque de diversiones de los otakus de esa auto con muy bueno la película la serie no tanto porque en la en la serie en 90 por ciento el tipo se la pasa llorando porque un inútil una cordillera sobre la película la principal y el tipo son hermanos los actores son hermanos tocamos una fibra sensible había sido acá yo la conoce completa yo me la conozco es más el el actor de la película termina sentado en un tren donde vea al actor principal de la serie y dentro de la serie el que le ayuda al principal es el de la película o sea que supuestamente la historia se repite una vez y que comía mientras hacía la en la mientras filmaba la serie no salían jugar cartas con las meseras mate basta basta que a mí me gusta yo basta otra información no tenemos más a bueno vamos a la música que vamos a ver el tema de el de l de death note el ve estaba viendo estaba escuchando este grande no está escuchando este tema muy bueno y veo así el tema de lv nunca me importó la serie de no 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 es lo más pero tiene buena soundtrack es más lo más no me gusta prefiero la película de no no es lo más no me gusta prefiero la película que grande es no la otra vez vi así escenas exageradas de del anime y sí o sí estaba la de la patata frita con light que escribía mientras comía la patata no me acuerdo eso es una escena exagerada que todo el mundo bueno a mí me molesta pero hago mucho fan siempre para burlarse normal la escena exagerada de la casa de libra y yoga y son de andromeda hija ni me acuerdo no mi memoria así yo veo un anime y al día siguiente me olvidé lo que cuando cuando yoga se quedó congelado en la casa de libra y el otro te voy a hay que asco pero eso no es una escena exagerada eso es una escena homosexual es otra cosa escena exagerada son esa escena de todo y caminando y ya le ponen esa música no 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 y el tipo camino y pienso mientras camino y no 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 atrás esas son escenas exageradas esa escena era eso exageradamente gay es pero si por si se ya tiene luego su fibra ya hoy y si tiene medio medio andrómeda a mí me gustaba andrómeda pero se fue volviendo cada vez más gay me gustaba andrómeda en serio si se da cuenta toda la armadura de andrómeda tiene espacio para las tetas qué asco no por eso me dejo de gustaron los pero me gusta menos pegaso plata de misty el agarato que peleaba contra sella y el agarado ese era una prácticamente la ley de oscar con voz de tipo no pero pero si no no sé yo si ya vi las 12 casas de los caballeros dorados y para mí eso fue sencilla dejarlo ahí ponerle un muñito y eso tiene que ver las generaciones futuras lo demás no fue divertido vamos a decir pero pero nunca voy a entender por qué es sencilla es el más pelagato de todos ese lleva el nombre de la de la serie nunca porque es el santo sella y pero un pelagato el más pelagato justamente justamente saint fénix que se llame iba a estar bueno pero es que tienen que hacerlo de todo tienen que hacerlo el más underdog así para que los perros se sientan identificados claro es como dencio toco por eso cada vez me cuesta más ver anime en serio cada vez me cuesta más porque tratan de cumplir con todo el mundo en vez de hacer algo bueno es para cumplir nomás para vender más y no se disfruta bueno vamos a escuchar el tema de l de death note que es the best of the best bueno Gracias.